Pues muchas gracias por darle seguimiento a este ejercicio donde estamos programando el lenguaje C y estamos mostrando un ejemplo de cómo generar un reporte mediante la técnica de corte de control. Recordemos que estamos hablando de archivos de datos donde ya en un anterior tutorial mostramos cómo funciona el programa. Y ahorita lo que queremos hacer es explicar el código de ese programa de corte de control. Recuerden ustedes que tenemos un archivo, un archivo que se llama importe.dat al cual le hemos agregado datos. Estos datos y que tiene como particularidad que estamos manejando la cuenta de una persona, su nombre y el importe. La cuenta es lo que se le llama un campo clave. Es decir, un campo de tipo administrativo con el cual se lleva un control. Ese campo clave se puede repetir dentro del archivo. Ya lo estuvimos viendo en nuestro ejemplo. De hecho, he querido mostrarlo aquí con varios colores solamente para que vean ustedes que los importes pertenecen al mismo número de cuenta. Y que lo que hace el programa es sumar los importes del mismo número de cuenta y darlo como parte del reporte en otro archivo, también en el disco duro, en un archivo que se llama total.sal. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Miren, para que el corte de control funcione, necesitamos que todas las, por ejemplo, en este caso el número de cuenta que es el campo clave, necesitamos que todas las cuentas estén juntas. Es decir, si hubiera, por ejemplo, por acá un número 500, ¿verdad? Este, le voy a poner 250 pesos. Si hubiera por acá un número, vamos a llamarle así, desbalagado, ¿sí? Un número desbalagado, un 500 que no está junto con el, con los otros 500. Entonces el corte de control no funcionaría adecuadamente, ¿sí? Ahora, cuando capturamos los datos y los dimos de alta, en ese ejercicio los dimos en orden. Ahí no había ningún problema. Pero, ¿qué pasa si capturó los datos en desorden? Es decir, en el caso de que suceda lo que les estaba mostrando aquí, que haya un número de cuenta o varios números de cuenta que se capturaron en desorden y que no están en grupos. No sé si me explico. Por ejemplo, aquí tengo el grupo de los 500, el grupo de los 510, el grupo de los 520, el grupo de los 530. Cada grupo de, de número de cuenta, eh, tienen que estar juntos, continuos, uno con otro. Ahora, ¿qué, qué, qué podemos hacer en el caso? Miren, voy a llevarme este, este, este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera por acá un, un, un dato desbalagado? Es más, dos datos desbalagados por acá, ¿no? Bueno, este, ¿qué pasaría si yo tengo, voy incluso a borrar las líneas, ¿sí? Este, eliminamos toda la fila, eliminamos toda la fila. Insisto, ahorita lo que estoy haciendo solamente es una explicación de tipo didáctico, ¿verdad? Me estoy auxiliando con una hoja de Excel para poder mostrarles primeramente a ustedes lo que sucede en el programa y ya después nos vamos a ir al código para tratar de explicar lo que aquí vamos a representar. Bueno, entonces, estábamos, ¿qué pasaría si lo tenemos desbalagados estos datos, verdad? No, no están, el 500 no está con sus demás, con sus demás, este, vamos a llamarle así compañeros, ni el 510 está con sus demás compañeros. Bueno, en ese caso, para que el corte de control funcione, ya habíamos dicho, necesitamos que todos los registros estén juntos, que formen grupo. Esto se va a resolver cuando, este, si le damos un ordenamiento, ¿sí? En Excel, ¿sí? En Excel podemos ordenar los datos. En este caso vamos a ordenar por número de cuenta. Vean ustedes que seleccionamos todos los datos y le damos a aceptar. Y en automático, me, si vieron ustedes ahí, ya los acomodó como a mí me convenía. Entonces, en ese, en ese sentido, le voy a dar hacia atrás para que me quede el programa como inicialmente lo, para que me quede la hoja de Excel inicialmente como lo teníamos, ¿sí? Pero bueno, ya está ahí, ¿sí? Ya está ahí. Este, así es como iniciamos nuestro ejemplo. Pero bien, lo que se hace, insisto, es primero hacer un ordenamiento con el objetivo. Obviamente, el ordenamiento se hace sobre el campo llave y eso me va a hacer que todos los registros, que tienen el mismo número de cuenta, estén juntos. Bueno, una vez que se ha hecho el ordenamiento, se tiene que abrir el archivo. Acuérdense que usted, el archivo se abre con la función, este, Fopen, ¿sí? Con la, con la función Fopen, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener mis datos en el disco duro, como lo están viendo aquí, en esta parte que estoy iluminando, y los resultados también los voy a mandar al disco duro. Por lo tanto, voy a abrir, voy a abrir el, este, el, el archivo. En este caso, el apuntador se llama PTF Entrada. Ya habíamos comentado, cuando la, cuando la función PTO, Fopen, se da, ¿sí? En realidad, lo que hace es, un apuntador, el apuntador apunta al primer registro, tal y como lo estoy mencionando ahí, con lo que, con el color amarillo. Entonces, en el Fopen, lo que hace el apuntador, de manera automática, apunta al, 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 al inicio del archivo. Pero también se va a hacer un Fopen sobre el archivo total.sal. Ese archivo se va a abrir con el modo de apertura W. W, quiere decir que lo va a borrar. Pero, de igual manera, el apuntador apunta a un, vamos a llamarlo así, a un registro en blanco. ¿Sí? El archivo importe.dat, sí tiene datos, y entonces el apuntador apunta al primer registro. El archivo total.sal no tiene datos, y como quiera el apuntador, apunta a un primer registro que está vacío. Lo que sigue, ya una vez que se ha abierto el archivo, en este caso el importe.dat, con una función fread, me voy a llevar los datos del disco a la memoria RAM. ¿Sí? Acuérdense que habíamos dicho, el fread no solamente lleva datos a la memoria RAM, sino que también mueve el apuntador al siguiente registro. Una vez que ya están los datos del primer registro en la memoria RAM, estos datos, que van a estar en la variable cuenta e y nombre e, los voy a copiar, y me los llevo a memoria RAM también, en otras variables que se va a llamar, una se va a llamar cuenta t, y otra se va a llamar nombre t. Aquí tengo los nombres de mis variables. ¿Sí? Y después de esto, se va a hacer la pregunta. Fíjense bien. Se va a preguntar, ¿cuenta e es igual a cuenta t? E, como en este caso es verdadero, el importe e va a ser igual al total. ¿Sí? Así, tan sencillo como eso. Luego de ya sumar el primer importe a la variable total t, lo que voy a hacer es llevar, con otra función fread, me voy a llevar los datos de donde está apuntando el apuntador, me los llevo de la memoria, perdón, me los llevo del disco a la memoria RAM. ¿Sí? En este caso no se modificó ni el valor de cuenta ni el valor de nombre, pero el valor de importe sí se modificó. Acuérdense ustedes que no solamente se llevan los datos, sino que el apuntador se da, la función fread, insisto, la función fread no solamente se llevan los datos del disco a la memoria RAM, sino que el apuntador avanza al siguiente registro. Y luego viene otra vez y pregunta, ¿cuenta e es igual a cuenta t verdadero? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar el 1500 a total t. El importe 1500 se va a sumar a total t, lo cual me va a dar, ¿qué? 2500. Una vez que se ha sumado, se va otra vez con la función fread, se llevan los datos de donde está el apuntador, se los lleva del disco a la memoria RAM, ¿sí? Y el apuntador se mueve al siguiente registro. Y la pregunta que sigue es, ¿cuenta e es igual a cuenta t verdadero? Como eso es verdadero, suma el importe al total. Si el importe vale 300, si el total vale 2500, total va a terminar de tener el valor de 2800. Luego de esa sumatoria, vamos a llevarnos los datos del disco a la memoria RAM, donde está el apuntador, insisto, se los lleva a memoria RAM, y el apuntador avanza al siguiente registro. Luego de aquí, ojo, aquí viene el corte de control, lo que le llamamos corte de control. Pregunta, ¿el valor de cuenta e es igual a cuenta t? Falso. Como es falso, entonces, los valores de cuenta t, nombre t y total t, se van a ir de la memoria RAM al disco, con la función fwrite. Repito, con la función fwrite, me llevo los datos de cuenta t, nombre t y total t, me los llevo al disco, pero ahora al archivo total.sal. Y en ese momento, el apuntador de ese archivo, va a apuntar a un nuevo, a una nueva posición. Muy bien, después de hacer esto, ¿sí? Después de hacer esto, me voy a llevar los datos de aquí, de aquí a la memoria RAM. Es decir, el valor de cuenta e pasa a cuenta t y el valor de nombre e pasa al, de nombre e a nombre t. Y luego, fíjense bien, bueno, aquí, aquí, este, debió haberse dado un valor de cero, ¿no? Bueno, podemos decir, por ejemplo, 510 es igual a 510, verdadero. Este valor, cuando se llevaron los datos al archivo, debió haberse quedado en cero. En cero. Y entonces viene la sumatoria, ¿verdad? Más bien la pregunta, cuenta e es igual a cuenta t verdadero, 800, más el valor del total t, que vale cero, serían 800. Entonces, prácticamente, aquí hay una sumatoria, ¿sí? Y luego, una vez que se ha hecho eso, nos llevamos los datos del registro, del registro donde está el apuntador, y se queda aquí, el apuntador avanza al siguiente registro, y la pregunta que viene es, cuenta e es igual a cuenta t verdadero. Entonces, va a sumar 1200, más 800, y aquí va a quedar un valor de 2000. Después de sumar, se va a llevar los datos, de donde está el apuntador, se los lleva, del disco, a la memoria RAM, ¿sí? El apuntador avanza, al siguiente registro, ¿sí? Con la función fread, y luego pregunta, cuenta e es igual a cuenta t verdadero. Entonces, vamos a sumar el 900, con el 2000, y me va a quedar, 2900. Me vuelvo a llevar los datos, de donde está el apuntador, con la función fread, se los lleva, del disco, a la memoria RAM, ¿sí? El apuntador avanza, al siguiente registro, y la pregunta viene, cuenta e es igual a cuenta, cuéntate verdadero. Entonces, va a sumar el importe, que 600, más 2900, va a dar 3500. Entonces, te queda aquí, un nuevo valor, de 3500. Y luego, después de hacer esa suma, se llevan los datos, de donde está el apuntador, se los lleva, a memoria RAM, ¿sí? El apuntador avanza, al siguiente registro, ¿sí? Y viene la pregunta, cuenta e, es igual a cuenta t, falso. Como es falso, los datos, de cuenta t, nombre t, y total t, se van a ir, de la memoria RAM, al disco, pero en este caso, al archivo, total.sal. se van para acá, el apuntador avanza, al siguiente registro, y en ese momento, vamos a hacer, esta copia, se va a hacer, esta copia, de cuenta e, y nombre e, a, total t, y total, y nombre t, y total t, se convierte, en cero. Y después, viene la pregunta, cuenta e, es igual, a cuenta t, verdadero. Entonces, vamos a sumar, el 5,000, 5,000 más cero, pues me va a dar, simple y sencillamente, me va a dar, 5,000. Y, después, después, nos llevamos, el siguiente, el, este, el, el siguiente registro, del archivo, importe.dat, nos lo llevamos, a memoria ram, el apuntador avanza, al siguiente, si, y la pregunta es, cuenta e, es igual, a cuenta t, verdadero, va a sumar el 100, como es verdadero, va a sumar el 100, más el 5,000, y entonces, acá me quedan, 5,100. Después, de esa sumatoria, después de esa sumatoria, se llevan los datos, de donde está el apuntador, se los lleva del disco, con la función f, read, a la memoria ram, el apuntador avanza, al siguiente registro, y la pregunta es, cuenta e, es igual a cuenta t, falso, como es falso, los valores de cuenta t, nombre t, y total t, se van de la memoria, al disco, con la función f, write, y el apuntador, se avanza, al siguiente registro, después de esto, lo que se hace, es pasar los valores, de cuenta e, y nombre e, hacia cuenta t, y nombre t, y el total, se hace 0, y después, viene la pregunta, cuenta e, es igual a cuenta t, verdadero, y va a sumar, 700, más 0, va a ser, 700, luego me llevo, el siguiente registro, donde está el apuntador, y va a preguntar, cuenta e, es igual a cuenta t, verdadero, entonces, como es verdadero, va a sumar, el 3000, con el 700, y entonces, aquí me va a quedar, 3700, si, luego de ahí, lo que sigue, después de sumar, se va a llevar, los valores, se va a llevar, los valores, de donde está, el apuntador, se los lleva, del disco, a la memoria RAM, con la función, fread, y va a preguntar, cuenta e, es igual a cuenta t, y, la respuesta, es verdadero, ahí como que, se me perdió, algo, si, es que apenas, van 3700, ahí, hubo, hubo un chanchullo, chavos, ya, de tanto estar ahí, no, apenas iban los 3000, es que aquí, miren, déjeme, voy a regresarle, a este, aquí, es que, en el momento, en el que se pasan, estos valores, para acá, este valor, si, este valor, de 700, que era el primero, debió haber sido así, luego, se copió el siguiente, se copió el siguiente, si, y, al momento, de pasarlos para acá, se suma, te queda, ah, es que, es que, ¿sabe qué? se me olvidó avanzar, el apuntador, aquí estuvo el chanchullo, si, y entonces, se suma, son, las cuentas, son iguales, son 3700, 3700, nada más que, aquí ya se quedó este, si, no se crean que es fácil, chavos, no se crean que es fácil, estar haciendo todo esto, este, déjenme ponerlo, en normal, ahí está, si, luego, después de sumar, el 3000 con el 700, me da 3700, luego, se lleva, el último registro, del disco, a la memoria RAM, si, y el apuntador, avanza, uno después del último, si, uno después del último, si, y, después, se pregunta, cuenta es, igual a cuenta T, verdadero, y va a sumar que, eh, 1200, más, eh, 3700, y esto va a dar, 4900, si, 4900, luego, de sumar, lo que va a hacer, es tratar de sacar datos, va a hacer un F-REAT, va a tratar de hacer un F-REAT, y ya se acabaron los registros, si, y, este, y al acabarse los registros, lo que vamos a hacer, es pasar los datos, del último registro, de la memoria RAM, al disco, el apuntador, avanza hacia acá, y ya se han acabado, los registros, el programa termina, cuando los registros, se acaban, del archivo, importe.da, si, lamento, esa, esa disrupción, pero, creo que ya habíamos visto, la parte más repetitiva, de cómo iba, sacando los datos, el archivo, este, pasarlos a la memoria RAM, estar zoom, viendo si son iguales, y zoomando, ahora bien, vamos a ir, vamos a ir, al código, insisto, que lamentable, que ahí me hubo, una especie de, algo hice mal al final, pero bueno, espero que esto, se entienda, lo que, lo que iba haciendo el programa, si, este, como queda, si no queda, lo explicamos otra vez, en, en el, en, durante el, durante la sesión, de preguntas y respuestas, pero, ahora, yo que espero, que esto, más o menos, quede comprendido, cuando vayamos, y veamos, el código, el código, vean lo siguiente, estamos, en la función, reporte, con, corte de control, aquí inicia, si, esta función, reporte, corte de control, es la función, cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros, seleccionamos, el menú, número 3, si, el menú, número 3, o en la opción, número 3, del menú, que dice reporte, entonces, se va, al reporte de control, o corte de control, que la línea 276, vamos a tratar ahora, de ver, esta, esta función, 276, ¿sí? inicia, en la línea esa, insisto, esa función, inicia en la línea, 276, y termina, hasta la línea, 334, veamos, donde empieza, 276, y termina, hasta la línea, 334, es más, no es cierto, hasta la 336, termina, hasta la 336, vamos a tratar, de ver, esta, a ver, sí, ahora veamos, aquí, tenemos, unas variables, que son, de alcance, de bloque, aquí, está la instrucción, 284, vean ustedes, la línea, 284, que lo que hace, es, ordenar los registros, recuerdan ustedes, que los, datos, del archivo, importe.dat, que es donde estuvimos, almacenando los datos, en altas, necesitamos, ordenarlos, para que queden, todos juntos, aquí, está la función, ordenar registros, si fuéramos, a la función, ordenar registros, déjenme ver, aquí está, en realidad, es algo, relativamente, complejo, lo que se hace, ahí, en ordenar registros, es, acuérdense, que los datos, están en la memoria, en el disco duro, saco los datos, del disco duro, y los paso, arreglos de memoria, por eso, está aquí, una función, que llama, archivo, hacia arreglos, y aquí está, insisto, todo este, este, es, llevarme los datos, del, del archivo, importe.dat, vean, que está abierto, como, como una, como un, este, archivo, una, se abre el archivo, en modo de lectura, es decir, para sacarle datos, y se empiezan, a extraer los datos, aquí, acuérdense, que esto lo estoy haciendo, porque primero, voy a hacer un ordenamiento, se, se sacan los datos, y se pasa, se sacan los datos, del disco, y se pasan, a arreglos, de memoria, unidimensionales, y una vez, que están arreglos, de memoria, unidimensionales, vamos a entrar, a un ordenamiento, vean ustedes, que en la línea, 406, si, 406, estamos cerrando, el archivo, entonces, voy a repetir, que hace la función, archivo, hacia arreglos, pasar los datos, del disco, arreglos de memoria, si, y luego, ya aquí, en ordenamiento, vean ustedes, aquí tenemos, una, un método, de ordenamiento, también, los alumnos, que tomaron, la clase de estructura, de datos, se acordarán, que existen, diversos métodos, de búsqueda, y diversos métodos, de ordenamiento, entonces, con, con esta función, lo que estoy haciendo, es, ordenar los datos, en arreglos, de memoria, y una vez, que están los datos, ordenados, voy a regresar, los datos, hacia el archivo, hacia el mismo, archivo, importe.dat, vean ustedes, arreglo hacia archivo, ahí está la línea, 439, si, arreglo hacia archivo, es decir, mando los datos, que están en el arreglo, ya para ese momento, los datos en el arreglo, están ordenados, y se mandan, hacia el archivo, si, vean ustedes, que ahora, abro el archivo, importe.dat, como W, ahí está, para meterle datos, y empiezo, a sacar los datos, del, o más bien, a pasar los datos, del arreglo de memoria, al, al, al archivo, importe.dat, entonces, todo eso, sucede, antes de empezar, el corte, de control, si, porque para este momento, vean ustedes bien, aquí estoy en la, en la función, reporte de control, para este momento, cuando se ejecute, esta instrucción, de ordenar registros, no ha comenzado, el reporte de control, no ha comenzado, sino que lo hago, antes de iniciar, el corte de control, eso es un requisito, para garantizar, que mi programa, va a funcionar, y ahora si, vean ustedes, que tengo, el archivo, importe.dat, se abre como, este, como, con, con R, que es para extraer datos, y el archivo nuevo, o el archivo, donde voy a almacenar, mis datos, se abre como W, si, para recibir datos, que es aquí, voy a regresarme, a la hoja de Excel, es aquí, donde, les decía yo, bueno, lo que pasa, es que cuando se abre el archivo, el apuntador apunta, al primer registro, en este caso, el archivo, estaría, este, estaría vacío, y el apuntador, apunta, al primer registro, del archivo, total.sal, o sea, esto que estoy tratando, de representar aquí, es lo que sucede, aquí, en estas dos líneas, de código, nada más, que veíamos, que importe.dat, si tenía datos, y total.sal, como se abre como W, se borra lo que está ahí, y comienza vacío. Luego, vean ustedes, que se extraen los datos, del primer registro, con la función FRIT, que es lo que les decía yo, se llevan los datos, del disco, a la memoria RAM, se pasan los datos, de cuenta E, a cuenta T, y de nombre E, a nombre T. Y luego, aquí está la pregunta, que decíamos, cuenta T, es igual a cuenta E, verdadero, cuando es verdadero, suma, el importe, y, hay otra, instrucción, FRIT, que extrae los datos. Aquí vamos a estar, en un ciclo, vean ustedes, de hecho, entramos a un ciclo, que inicia en la línea, 298, y termina en la línea, 2, 321, y este, este ciclo, termina cuando se acaban, los archivos, perdón, termina cuando se acaban, los registros, en el archivo, de entrada, o, ptf entrada, si, aquí, lo interesante es, cuando cuenta T, y cuenta E, son iguales, simplemente, hay una sumatoria, del importe, con el total, y se extraen, otros datos, se extraen, otros datos, del disco, a la memoria RAM, aquí está la parte, falsa del IF, cuando se ejecuta, la parte falsa, del IF, perdón, perdón, cuando se ejecuta, la parte verdadera, del IF, se ignora, la parte falsa, y cuál es la siguiente línea, que se ejecuta, cuando después de sumar, y de extraer registros, con FRIT, la siguiente línea, que se ejecuta, es la 321, que es el Y, si hay registros, entonces viene para acá, y vuelve a preguntar, cuenta E, es igual a cuenta T, verdadero, y suma, suma, con la línea 301, y extrae otros datos, si, y así va a estar, sucesivamente, ahora bien, cuando cuenta T, y cuenta E, no son iguales, se realiza, el corte de control, y vean aquí, lo que les decía, se pasan los valores, de cuenta T, a cuenta S, nombre T, a nombre S, y total T, a total S, si, estas variables, de donde salen, cuenta S, nombre S, y total S, bueno, recordemos, que aquí, tenemos, dos archivos, o dos estructuras, una estructura, tiene cuenta E, nombre E, importe, y otra estructura, tiene cuenta S, nombre S, y total S, esas son las variables, si, ahora, regresamos acá, regresamos aquí, déjenme ver, aquí estábamos, se pasan en memoria RAM, y después con el FRWrite, se llevan al archivo, de salida, o el archivo total.sal, aquí hay que estar poniéndonos abusados, con el nombre del apuntador, si, con el nombre del apuntador, porque el apuntador está aquí, ptf entrada, ptf salida, el importe.dad, es el de entrada, y el total.sal, es el de salida, si, de esta manera, cuando se acaban los registros, en el archivo, de entrada, lo que es el importe.dat, si, simplemente se hace, el último corte de control, se manda al archivo de salida, y se cierran los archivos, y se imprimen los resultados, la impresión de resultados, lo único que hace, es abrir el archivo total.sal, ya como lectura, es decir, como R, para sacarle datos, y se van mostrando los valores, se van mostrando los valores, en, en el monitor, vean ustedes, como se extraen valores, y se imprimen con ptf, en el monitor, que eso es lo último que vemos, compilar y correr, si, eso es lo último que vemos, cuando, le damos el número 3, eso es lo que estamos viendo, en imprimen, si, bueno, espero que, medianamente, se comprenda esto, porque no es sencillo, no es fácil, de hecho, vieron ustedes que ahí, este, me desorienté un poquito, a la hora de estar haciendo, tanto movimiento, en, en Excel, pero espero que esa, esa situación, no sea suficiente, como para, revolverlos, verdad, y que se entienda, lo que es el, corte de control, si, al final de cuentas, ustedes pueden inventar, otros, otros, este, otros, ejemplos, este es un ejemplo, muy sencillo, si, este es un ejemplo, muy sencillo, de como, de como funciona, el corte de control, vamos a dejarle, hasta aquí, vamos a dejarle, hasta aquí, para, poder entrar, a preguntas, dudas, y comentarios, gracias, gracias,